Hola, soy Estefano Fará y le voy a brindar toda la información de la Copa Ángel Pacífico 2017. Jugadores habilitados para esta segunda etapa, en Barcelona está Luis Kunti Caicedo, en el Deportivo Cuenca, Carlos Cuero Quiñones y Abel Araujo, en Universidad Católica, Henry León Nazareno y Alex Yorcedeño, en Fuerza Amarilla, Giovanni Caicedo, Joffre Escobar, Federico Laurito, José Luis Quiñones y Juan Real Pevera, en Liga de Quito, Aníbal Chalá, Lucas de Lima y Sherman Cárdenas, en Macará, Juan Carlos Espinoza y Jesse Godoy, en Independiente del Valle, Maximiliano Barreiro y José Angulo, en Melec, Fernando Luna y hoy día se confirmó la contratación de la Hormiga Paredes, Guayaquil City, Emiliano García Telechea, Diego Dorregaray y Miller Castillo, en Delfín, Brian Rodríguez y Denis Corozo. El horario para esta cuarta fecha de la segunda etapa de la Copa Ángel Pacífico comienza el día de mañana con Barcelona frente a la Universidad Católica a las 19 horas 45 en el Estadio Monumental. Sigue la fecha el día sábado en el Estadio Rodrigo Paz a las 11 horas 30 con Liga Deportivo Universitaria frente a Guayaquil City. El día domingo, Independiente del Valle, recibe al Club Esporte Melec a las 11 y media en el Estadio Olímpico Tahualpa. El Nacional frente a Deportivo Cuenca a las 12 horas en el Estadio Olímpico Tahualpa. El Delfín recibe al Clan Juvenil en el Estadio Jokai de Manta y Fuerza Amarilla recibe al Macará a las 15 horas. Esto es todo por el primer microinformativo de la Copa Ángel Pacífico.